Seguir hablando, seguir hablando. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hostia, macho! ¡Oy, oy, oy! Porque se me hace que ni estamos en la misma porque yo no vi a Raúl. ¿Eh? No, lo estoy agarrando ahora. Está en el pie. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Yo tengo 47. 52. Yo estoy contra 1. ¡Sí, 52! ¡No sé cómo correr! ¡Ah! ¿Eres tú, Radian? ¿Eres tú, Radian? Sí, sí. Sí, sí. ¡Oy, oy, 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 oy! Mira, un… Yo tiré malísimo y es mega reducido. Un Veloster. Y él va con un GTR ya, Raúl. Yo voy con un GTR, tío. Joder, macho. Hostias, tío. Pero te has fijado, ¿no? Como siempre, empezamos a todos antes los tres y ya lo han separado, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahorita yo con el Cupapixi no puedo entrar. Radian, vente para acá que hay dos botafumeiros. Sí, pues no tiré mal. No vi que… Hay un tío ahí, pero no te preocupes que ese solo reto. A ver… ¿Qué hay aquí? Para abajo, para abajo, ¿no? Golf. Aquí, donde las carpas. Vale, de momento hay un golf. Voy a ver… Voy a ver esto qué es. Nada, un Volvo. Ese es mejor, el Volvo, ¿eh? Vale, vale. El segundo botafumeiro es un Volvo. Vale, hay una flecha ahí, pero no te preocupes, que ya estoy yo preparado. Por si acaso viene ahí. Era esto el que me viene por detrás, ¿no? Sí, si estás ahí parado, sí. Sí, 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 sí. Vale, la flecha ya no la veo, tío. Estaba asustado. ¿No ves lo que te iba diciendo antes del diablo? Yo tengo armas del nivel 30. ¿Qué coño? Que me he encontrado con motas, pero claro, no puedo usarlas. No. No, no. No, 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 no. Claro, pues eso es igual. Eso tiene su camino. Pues tío… No, 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 no. Coge un pase. El diablo, el diablo vamos a jugar la campaña, nos vamos a pasar toda la campaña y luego vamos viendo la temporada a ver qué pasa, tío. Y ya está. Soluciona el problema. Yo creo que tengo, ¿eh? Yo creo que tengo que… Guau. Para que no meta… Para… Como cuando tú lo debías de ir para, como si fuéramos una temporada anterior para eso, para que no encontremos gente de nivel 100 y… Ajá. No, no, pues entonces ya está, tío. Al igual que… Hay que hacer unas modificaciones en el menú al principio, ¿eh? Ya me he estado informando, tío, para que sea todo más… Más fácil el encontrar las cosas. Tienes que poder actuar con gusto, tío. Pero yo pienso que eso, ¿eh? Porque ya te digo, yo he visto un montón de jugadores, Si poco era el nivel 1, 10, como mucho… Más alto que el ni forro, no creo que era 24. Fue poder. Para eso, yo creo que sí que… Tienes que meter algo como para que… a que no se metan los pros, digámoslo. Aunque se metan los pros, para que no estén los pros, ¿sabes? pero hombre yo creo que eso tiene que haber un no sé algo para que metan los jugadores de un nivel sabe eso vamos a hacer eso nos pasamos el modo campaña tío y luego ya vamos viendo a ver qué pasa oye esto que va a ser la recta tiene pinta si va a ser la recta tío a ver mira tienes un botazo mero aquí yo te digo otro vuelvo hoy es el día del nivel 3 joder macho la hostia si está adentro no sé macho ahí hay dos tíos yo hubiera retar macho a esos que les pasa donde está el tío tú eres el de mi izquierda si si es un poquito más adelantado la casita pues tranquila que soy la de la recta si no me ha habido resucitado pero has visto soy la de la recta cuidado porque te puedo liar él si es que me he metido ya por zona que no quiero estar aquí ahora mira 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 vale voy retado no veo joder con un nivel 7 sabes me parece que era un mercedes tío a ver vale no festival tío vale contaste el estadio se reluce ok vale el estadio se reluce ok Vale, vale Doblado En el festival, eh Esto es la recta, tío ¿Qué me das? Uh, grupo A No me han dado la JIT, tío ¿Dónde estás, Radian? Estoy como si fuera en el puente Al lado de los círculos del hotel, ¿sabes? Como si fuera al final de la salida Vale, vale, vale Vale, yo me voy a ir hacia Mulegué Que veo tres flechas, tío Mira, mira, mira Ven, ven, ven Ven a mí ¿No vienes a mí? No me jodas, tío Uf Uf Se ha posicionado Vale, me están intentando retar, tío Vamos a ver Ven Uh, uh, qué lagazo Uh, qué lagazo, tío Ha dado ese Hasta que hay dos jugando juntos, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde? Debajo del puente Porque me han pasado dos por debajo Y no se retan ni nada Vale, me he retado, ¿eh? Vale, vale Estoy al final de la carretera Yo voy por la carretera Y va otro retado Vale, me voy Y el mío retado A ver si me vas a chocar, cabrón No, no, me voy No, no, me voy por la carretera No, no, me voy por la carretera Ah No, de joder A ver si vas a acelerar ahí, tío Vale, vale Level Ako 10 Este es los redondeles Hostia, un xiao Tomar por culo En el puente hay uno En el puente hay uno ¿Sí? Unos cuantos Vale, ¿qué nivel llevas, Ratiel? Eh, no necesito ¿Tú vas para el medio 10? Yo voy con un centenario Me voy a incorporar a la carretera, ¿eh? Sí, sí, sí Pero no donde la recta ¿Tú estás ahí preparado? Hay un tío preparado ahí No, 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 hay uno ahí Sí, sí, sí Le estoy espantado Le he espantado, le he espantado Va pasando el puente Vale, vale, vale Si tú estás ahí en la recta Una calle He rectado una calle ¿Sí? ¿Por dónde vienes? ¿Por la carretera? Sí, voy a saltar por el puente Voy a saltar por aquí Por la normal No, no, pero voy en dirección a los círculos Pero Por la carretera Voy en diagonal, ¿sabes? Ah No, no, ya estoy Estoy allí al lado Ah, vale, vale, vale Joder Estaba, estaba Hostia, la piedra Ah, tío No me jodas, tío ¿Voy para allá? No, no, no No, no, ya está Ya está, ya está Joder, la hostia Sí, sí, tío Cago un tiempo A ver Ahora, ahora vengo Sigan jugando Ahora vengo Vale, vale Hostia Estoy aquí, eh Radian, en la carretera Al final Vale, vale, vale Me voy para el triángulo Pero hay uno ahí, eh Voy a ver si pillo carretera De arriba del festival Voy a intentar No sé si irme Eh, están todos a la izquierda ¿Qué narices está pasando, tío? ¿Están todos por donde los círculos? ¿Puede ser? Sí, en el triángulo Yo estoy cerca del triángulo Y allí veo uno, dos, por Dios No, no, pues todas las flechas Radian Yo ahora mismo Todas las flechas Me diga que están por allí, tío Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, sí Vente para acá Tremelos Yo estoy aquí justamente A lo del perímetro En la carretera Espera, espera, espera Que me van a... A ver Segundo Vente para acá Si quieres Si me los traes No, no, si es que me he quedado pillado una piedra Ah Me huele, hostia Sí, sí Joder Uy, tío, me han salido cuatro, cinco Vale, uno me caza, ¿eh? ¿Sí? No, no me caza, no No, no, porque me ha visto y se ha ido Vale Desde donde estás tú La meta va a ser pasando las piedras esas De la carretera Hacia el otro lado Sí, sí Sí, de tal De tal la piedra Pero es que aquí hay cuatro o cinco, ¿sabes? Vente para acá, tío No te las juegues Vente para acá Aquí estoy yo Ahí voy Podéis ir al triángulo Me han salido cuatro Por lo menos Sí, sí Si es que te lo estoy diciendo, tío Digo Todas las flechas están ahí, tío Pero debían ser niveles bajos Porque con el Mercedes Ninguno lo ha intentado Vale ¿Eres tú el que se acerca? ¿Radian? Por el perímetro, sí Pero por delante no Es muy por el perímetro, yo Vale Uno ha cogido un botazumeiro Y se ha activado un nivel seis, ¿no? Sí Yo voy por el perímetro Este de aquí es el suyo El perímetro Vale, 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 vale Te veo, te veo, te veo Joder, macho ¿Qué le pasa a la gente que no viene, tío? Se queda ahí donde las piedras Vale, eres tú Están todos con niveles ¿Van todos con niveles bajos? Sí, sí No sé, pero es raro Yo creo que van con niveles bajos Ese tío ha cogido un nivel seis Pero es que había dos, ¿eh? No sé qué llevará ese tío No da tiempo, Radian Aquí están los dos juntos ¿Ves aquí en las piedras? Vale, vale, vale Pues no da tiempo, ¿eh? Vente para atrás Salimos normal, ¿no? El estadio se relúe Sí No da la tarde Cuidado, Radian Cuidado ¿Me has redado? Sí Ten cuidado A ver si no te va a dar tiempo, tío Luego para posicionarte Tranquilo, tranquilo ¿Eh? No, no, que tranquilo, tío Que estoy bien Ah, no me lo dan ya, tío La meta, no Claro Ah, tío Posiciónate, tío Tío, qué asco, tío Eh, pero esto Esto ha sido muy raro, ¿eh? Están todos ahí muy No sé, tío Sí, sí La van a cambiar, ¿eh? ¿La van a cambiar? Pues... Tiene pinta, ¿eh? Zumba para acá, tío ¿Vienes tú por la carretera? ¿Eres tú? No, no, no ¿No? Es que ahora soy yo, sí Pero está buqueado, ¿no? Ahora, ahora, ahora Que he quedado en 13 Por eso me lo han dado, ¿sabes? Vale, vale, vale Joder, menos mal, tío Vale, hay un ISAL GTR ¿Vale? Radian Sal No la van a cambiar, ¿eh? ¿Sí? Normal, ¿no? Vale, me he intentado sacar del puente ese, tío ¿Eh? Me he intentado tirar, sí Yo vi normal a toda hostia El del GTR, tío Un tal Toto No sé qué Hostias Si estás ahí adelante Sal ya, ¿eh, tío? Sal ya Sí, sí, sí Hay un DESER Ahí un DESER Tranquila Vale Tira, tú tira, tú tira, ¿eh? Sí, sí Cuidado con un GTR, ¿eh? Que va en plan guarro que te cagas Vale, vale, vale Tú tiras adelante y... Hostia, pues no era un mate Entraba en el café Que me daban 14 cuando entraba Joder, la hostia, tío ¿Qué ha pasado? Me quedo ahí esperando No, no, que se ha enfadado Me quedo ahí esperando, ¿sabes? Y me he venido Joder, la hostia, macho ¿Va en segundo? ¿Radiar? Sí, pero ya no, ¿eh? Esa es la heladera de... De la esta Vale, vale Cuidado que ya viene el otro, ¿eh? Ya, 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 ya ¿Vas siguiendo carretera, tú? Por así un poco Sí, voy siguiendo carretera Pero el otro no tienes de esta, ¿eh? Vale, 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 vale Arbolito Venga Venga, yo ya estoy, Radian Sí, sí, yo también estoy llegando Esto Esto dedicado Dedicado al que me quería chocar Dedicado ¡Ah, cabrón! ¡Polentías, tío! ¡Qué estupadazo! Se me ha movido todo el volante, tío Saluda, saluda El eliminador He, 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 he Ha, ha, ha Hey ¿Qué? ¿Qué? No vamos porque